¿Cómo volver a vivir si no te tengo? Si ya no siento el latido de mi corazón ¿Cómo reír sin tus ojos marrones, brillando? Me duele saber que esta noche soy su simbol Si fuese ayer que jugábamos a enamorarnos Si con un beso llenaba tu corazón Sé que es difícil unir dos caminos distintos Pero más aún separar un solo corazón Déjame buscarte y gritarte que te amo Sentir ese calor que sentí en nuestros cuerpos unidos Tirar al vacío la razón, hacerle caso al corazón No te das cuenta que te amo Dame un poco de tu fuerza Finge un poco esa mirada reflejada en mi mirada Que cuenta la historia de mil ilusiones destrozadas Déjame buscarte y gritarte que te amo Sentir ese calor que sentí en nuestros cuerpos unidos Somos unidos Tirar al vacío la razón, hacerle caso al corazón No te das cuenta que te amo No te das cuenta que te amo Dame un poco de tu fuerza Finge un poco esa mirada reflejada en mi mirada Cuenta la historia de mil ilusiones destrozadas Llévame así entre tus manos Busquemos el fin del mundo más allá de lo real Y lleguemos al balcón del universo El testigo de lo mucho que sentimos Aquel que usó cada frase de amor Que nos dijimos Cuenta la historia de losй Finge una relación gestellt todas las mentores Gracias por ver el video.